El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a atender la inconformidad de empresas canadienses del sector eléctrico establecidas en México sobre el trato de su gobierno. Durante la reunión bilateral entre México y Canadá que se realizó este miércoles en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador indicó que está abierto al diálogo asimismo, destacó que ambos gobiernos han estrechado aún más lazos comerciales. Hemos hablado de empresas que están operando en el sector eléctrico. Estamos buscando también resolver problemas, diferencias que lógicamente se presentan cuando se trata de estas relaciones económicas comerciales y además en épocas de auge, porque está creciendo mucho, como nunca, la inversión canadiense en México. Obviamente hay algunos temas que tratar. Hice el compromiso con el primer ministro Trudeau de recibir a las empresas que puedan tener asuntos pendientes, alguna inconformidad con la actitud de nuestro gobierno. Siempre estamos abiertos al diálogo. El mandatario nacional destacó que en el país, empresas canadienses como TransCanada han realizado una inversión importante para hacer un gasoducto en el Golfo de México, lo cual significa abastecer de gas al sureste de la nación. López Obrador señaló que con el primer ministro de Canadá también conversó en la necesidad de seguir impulsando el reconocimiento de comunidades indígenas y pueblos originarios, por lo que este miércoles se suscribió un convenio con este propósito. Indicó que también hablaron sobre la importancia del programa migratorio que se lleva a cabo en Canadá de visas temporales a trabajadores mexicanos. Hemos estrechado, eso es lo que considero, más nuestras relaciones, somos vecinos, amigos y estamos trabajando juntos y siempre serán ustedes bienvenidas y bienvenidos a México. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, destacó el fortalecimiento de los lazos entre ambas naciones, México y Canadá siguen siendo aliados y muy sólidos, al señalar el anhelo por aportar a la alianza bilateral, así como la trilateral de México, Canadá y Estados Unidos. Al finalizar la reunión bilateral, los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Canadá, Justin Trudeau, firmaron un memorándum de entendimiento en el que intervienen en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la CIRNAC de Canadá, Noticias TVT.